y bien tenemos más información en desarrollo sale a la luz una imagen una cámara de videovigilancia muestra el momento exacto de un accidente de tránsito vea las imágenes impresionantes porque al parecer este conductor perdió completamente el control de su vehículo y colisiona con otro que estaba estacionado estas son las imágenes de las que me refiero este aparatoso accidente de tránsito se registró en San Jerónimo Baja Verapaz vea este vehículo este es el momento donde vuelca y queda a un lado de la cinta asfáltica lamentablemente en este incidente también el vehículo que se encontraba estacionado en ese punto salió perjudicado incluso podemos observar que viene un vehículo color blanco en la parte de adelante logra esquivar el vehículo completamente descontrolado y también una motocicleta que logra observar en primera plana lo que estaba sucediendo lamentablemente este incidente se registra en Baja Verapaz por causas completamente desconocidas se provoca este accidente de tránsito se desconoce si el estado del conductor pues estaba en óptimas condiciones es decir si manejaba bajo efectos de embriaguez o en estado de cansancio como lo han mencionado las autoridades pero también es increíble como esta persona derrapa completamente vuelca en dos ocasiones y golpea este vehículo se puede observar que al parecer en este vehículo estacionado había personas adentro que se bajan muy asustados producto del fuerte impacto los accidentes de tránsito ocurren en cualquier instante y es por eso que las autoridades han recomendado puntualmente lo siguiente manejar pues no excesiva velocidad al parecer este vehículo venía excesiva velocidad pero también revisar el estado del vehículo ayer incluso en TN23 tuvimos a un mecánico donde nos hacía diferentes recomendaciones para todas aquellas personas que se dirigían o van a o están planificando diferentes actividades en esta semana santa para que desde ya el vehículo lo ingrese a su taller de preferencia y pueda revisarlo mecánicamente pero también como lo mencionaba el estado de cansancio tal vez los conductores manejan en estado de embriaguez puede provocar estos percances viales este aparatoso accidente de tránsito repetido seguimos se registró en la entrada de san jerónimo en baja verapaz